Hola amigos, bienvenidos una vez más a Karol Aguado Mundo Animal. Hoy estoy visitando un lugar que me fascina, me fascina. Un lugar lleno de colores y vean, lleno de puros amiguitos. Se llama Luxury Vet, es una veterinaria, pero además es un lugar, es un espacio donde ustedes van a encontrar muchas cosas, porque aquí, además de ser una veterinaria, tienen clínica, tienen hotel, tienen guardería y tienen una fundación. Y hoy vamos a conocer y vamos a hablar de su fundación, porque es una labor muy linda que llevan realizando durante muchos años. Para eso, invité al canal a Luz María. Luz María hace parte de este maravilloso equipo, bienvenida a mi canal. Muchas gracias, Karol. Y ahora que mencionabas el tema de la fundación, tenemos dos partes. La Ana Fundación, que nació antes que Luxury Vet, tiene a cargo 25 perritos, pero ellos no están en este espacio, sino que están en otra propiedad. Y la creadora de todo este mundo tan maravilloso es la que se encarga del cuidado de ellos. Esto es un universo realmente, porque cuando uno entra a Luxury, pues se encuentra con una cantidad de cosas maravillosas para ellos. O sea, definitivamente es un lugar pensado para ellos. Sí, incluso además de los servicios que mencionabas, de la clínica, del hotel, es un club para mascotas por completo. Tenemos la zona de piscina, que cumple dos funciones, parte recreativa y también hidroterapias. Tenemos fisioterapia, tenemos salón de belleza para perritos, laboratorio propio, también tienda de mascotas y estas zonas que pueden ver que son las zonas de juegos. También aromaterapia, spa, hospitalización. No, mejor dicho, de todo. Hablemos de la Fundación Lana. ¿Hace cuánto se creó? ¿Cómo empezó toda esta pasión por apoyar a los perritos, por recogerlos de la calle, por buscarles familia? ¿Cómo empezó todo? El Luxury Vet lleva casi un año. Ya pronto estamos de aniversario, que de hecho vamos a tener un montón de sorpresas para nuestro aniversario, pero la Ana Fundación lleva alrededor de 10 años. Entonces, pues no hay una fecha exacta, pero sí muchas historias de todos estos perritos que se han rescatado. ¿Y por aquí con quién estamos? Ella es Morita. Morita hace parte de Ser un Superhéroe, que es una campaña que lanzamos entre la Fundación y Luxury Vet. Entonces, en este programa, que incluso nos pueden encontrar en redes sociales como Luxury Vet, también tenemos nuestra página web, allí hacemos una publicidad para que los conozcan a ellos. Ellos son uno de los perritos que fueron rescatados. Morita estaba en pésimas, pésimas condiciones, no tenía nada de pelito, tenía una sarna en su piel, ¿cierto? Ya, pues, pueden encontrar la historia completa en Instagram y ya, pues, la pueden ver que está muy bonita, está recién esterilizada, está buscando una familia. También tenemos otro perrito que se llama Toby. A ver, señorita. Es que le gusta... Ah, señorito, venga para acá. Quiere que le tiren la pelota. Es que, es que como estamos en este espacio, pues van a ver muchos, muchos perritos que están hoy como de, que de día de campo. De día de sol. De día de sol. También hay unos que están en hotel, por ejemplo, lleva varios días. Ay, qué belleza. Bueno, entonces, antes de que hablemos cuáles tenemos ahorita para adopción, ¿cómo es ese proceso que realizan al momento de rescatar un perro? ¿Cómo debe ser o cómo es el proceso de adopción de una persona que de pronto quiera tenerlos? Claro que sí. Cada caso es diferente. Por ejemplo, a Morita la rescataron de un taller. Ella estaba, nunca había estado suelta en su vida. Toda su vida había estado amarrada. Ay, no. Entonces, cuando la trajeron acá por primera vez, después de que se le hicieron los exámenes y todo, ella se sueltó en un área, pues, que no comparte con otros perritos. Y cuando ella se sueltó, corrió todo un día. Todo un día corrió. O sea, nunca había estado suelta en su vida. Ay, eso fue... Pero, ¿por qué la gente hace eso? No, qué dolor. Sí, muy malvada. Y ella corrió, corrió, corrió todo el día. Y ya, pues, es una perrita que aprendió a socializarse también porque tenía, pues, algunos problemitas de comportamiento. Porque, claro, pues, ella nunca había compartido con otros perritos. Ni seguramente las personas que la tenían la maltrataban. Entonces, ella no se dejaba, no dejaba que uno se acercara a ella. Pues, uno no podía hacer eso con ella. Uno ni la podía tocar porque ella gruñía y se escondía. Claro, que le habrán hecho que tenía, pues, ese temor. O sea, que ustedes aquí también hacen el proceso de socialización. Sí, también, porque también manejamos etología. Ok. Y, por ejemplo, el otro perrito, Toby, que es discapacitado, a él lo encontró un miembro de Luxury Vet, que ella tiene un perrito que trae acá, y lo encontró atropellado. Pues, lo atropellaron y lo dejaron ahí. Y ella lo encontró, lo trajo, se encargó de él un tiempo, pero ya luego, pues, dijo que no se podía seguir encargando. Entonces, nosotros lo acogimos en nuestro programa. ¿Y cuánto lleva él aquí? Él lleva alrededor de cinco meses, aproximadamente. Y también está buscando una familia. También está buscando una familia. Sí, obviamente, las condiciones, pues, no son las más fáciles, pero ojalá alguien pudiera adoptarlo. ¿Y cuál otro tenemos en este momento? En este momento tenemos otra perrita que se llama Fresita, pero ella ya consiguió hogar. ¡Ay, qué felicidad! Y si un perrito no es adoptado en un determinado tiempo, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Las personas pueden apadrinar uno de estos perros o qué sucede con ellos aquí en Luxury? Sí, la idea es que todos sean adoptados, porque, pues, aunque este es un lugar maravilloso, pues, es muy importante que cada perrito tenga una familia que lo acoja y lo ame. Pero en caso de no ser adoptados, como es el caso Toby, que es el perrito discapacitado, pues, que es difícil que sea adoptado, los pueden apadrinar. En este caso Toby tiene una madrina que es excelente, todo el tiempo pregunta por él y aporta para sus gastos, ¿cierto? En la parte alimentaria y ya, por ejemplo, Morita es la que más tiempo ha estado acá sin ser adoptada. ¡Ay, Morita! No sabemos por qué, porque ella es hermosa y ya deberían haberla adoptado. Vamos a... no, ese va a ser el objetivo, vamos a buscarle una familia a Morita, ¿verdad, Morita? Que te vamos a buscar una familia hermosa, además que es espectacular, es divina. Y cuando llega una familia y dice, yo quiero adoptar, por ejemplo, a Morita, ¿ustedes qué requisitos o qué tienen en cuenta para que ella sí vaya a una familia y pues tener esa tranquilidad de que va una familia que la va a cuidar y la va a amar? Claro que sí. Nosotros contamos con un formulario, que es el primer paso. Ya sea que la persona nos haya visitado o nos haya contactado por redes sociales, tenemos ese formulario que deben de llenar pues con sus datos personales y les hacemos varias preguntas sobre otras mascotas que hayan tenido, pues varias preguntas sobre el tema de adopción. Y ya luego deben hacer una visita para una entrevista y también les hacemos visitas domiciliarias. Pues le hacemos la primera visita domiciliaria, debe hacerse pues antes de ser adoptado y luego se hacen periódicamente las visitas como para ver que todo esté muy bien. Me parece muy lindo porque además es un trabajo responsable que ustedes hacen de poder casi que garantizar, ¿verdad? Que ellos puedan quedar en manos de una buena familia y un buen tutor. Sí, garantizarlo, pero hacemos lo posible. Y además hay una ventaja muy importante que pueden obtener Truman. Pero les digo una cosa, a él le encanta la cámara, a Truman. Sí. ¡Truman! Ustedes obviamente no se puede garantizar, pero se hacen como todo el trabajo para... Y adicional a ello también tenemos grandes beneficios de adoptar con nosotros, porque una vez que adopten con nosotros, entran a la campaña de ser un superhéroe y como son un superhéroe, tienen pues unos beneficios, como consultas, también noches de hotel, tienen grandes descuentos. Y los 25 que están en el otro espacio, ¿ellos también se pueden adoptar o definitivamente ya se quedaron, ya se enamoraron de 25? Sí, se enamoraron de 25. Siempre son muchos. Mira, yo te cuento qué trae la membresía. La membresía es un superhéroe, trae consultas gratuitas durante un año, apoyo en tratamientos médicos en Luxury Vet después de la adopción, ayudas etológicas, si es discapacitado también tiene unos días de hotel gratuito al año, también la estadía en la hospitalización Luxury Vet, grandes descuentos en tratamientos médicos por exteriores a la adopción, una asesoría nutricional, descuento del 20% en todos nuestros servicios y productos y también se les entrega recién bañadito, bien limpio, bien hermoso para que hagan parte de la nueva familia. Espectacular esta labor que ustedes realizan y que llevan muchos años haciendo, obviamente voy a dejar las redes sociales de la Fundación Lana para que las personas que estén interesadas en adoptar un perrito pues los puedan conocer y puedan ver todo el proceso y a ver si de pronto adoptan a Morita. Luz, muchas, muchas gracias por aceptar venir a mi canal. Y muchas gracias a ti por abrirnos este espacio también, por mostrarle a las personas todo lo que tenemos para ellos, más allá de Luxury Vet, pues que le ponemos corazón, el alma a este proyecto porque realmente todas las personas que trabajamos acá, médicos, auxiliares, parte administrativa, nuestra jefe, somos personas que todos adoramos a los animales. Bueno, esperamos entonces que Morita pronto tenga una familia, es hermosa, como la vieron es súper juiciosa, es divina, yo la quiero con esa tromba, ni grita toda hermosa y esas barbas blancas. ¿Más o menos qué edad tiene Morita? Ella tiene alrededor de un año apenas, un poquito menos de un año. Está cachorra todavía. Está cachorra, sí. Ah, bueno. Bueno, los invito para que entonces se acerquen a las redes sociales de Luxury y la Fundación Lana y para que si de pronto ustedes saben de alguien que quiera adoptar un perrito y que quiere hacer esa acción tan bonita, pues le cuente que aquí hay un personajito muy hermoso que está esperando por una familia. Nos vemos en la próxima. Recuerden, recuerden por favor, si es la primera vez que llegan a este canal, suscribirse, darle click a la campanita para las notificaciones, voy a dejar también mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao.